Dale Todavía, todavía no he empezado ahora Ok, ok Ahora empieza la canción Dale, dale Mírale Ahora empieza la canción Que esto es lo nuevo Mera, soy un chamacito Desde hace tiempo estoy creyendo De la música tirando Y siempre probando Y todo el mundo a mí me está escuchando Te tirando Y a la vermera no te matando Porque lo que escribo Yo sé que está llegando al oído Y tú me entiendes lo que estoy escuchando Y a ti es que a mí mera Lo estoy aplastando Tú no entiendes que tú eres del otro bando Y a mi compañía Tú no entras porque te empujo Te saco el melón Te saco del carijón Te meto en el candado Y te parto Y un co... Ok, ok Ok